Brian dio la vuelta a la cola de la avioneta dos veces más, toqueteando en el timón de dirección y en el timón de profundidad, pero no había manera de encontrar nada. Majadero, pensó. Fui un majadero al creer que todo iba a ser venir aquí y meterme dentro de la avioneta. No es así de fácil. Por lo menos no aquí. No en este sitio. No es nada fácil. Aporreó con su puño el cuerpo de la avioneta y, ante su total pasmo, el aluminio que lo recubría se dio con facilidad. Dio un nuevo puñetazo y se hundió una vez más y empujó y comprobó que no era ni siquiera necesario golpear, que con un simple empujón se dio. Se trabajaba realmente, dedujo, de una fina lámina de aluminio que recubría una especie de estructura como un esqueleto y, si se día con semejante facilidad, posiblemente fuese capaz de abrirse una vía a su través. El hacha. Era muy posible que con su hacha pudiese abrirla o atajarla. Se llevó a mano al cinturón y sacó el hacha. Eligió un lugar que antes había cedido ante su puño y asestó un hachazo de tantejo. El hacha atajó el aluminio como si fuese queso blando. No podía dar crédito a lo que veía. Tres hachazos más y abrió un boquete triangular del tamaño de su mano y pudo ver cuatro cables que supuso serían los cables de control que iban hasta la cola. Y machacó la piel de la avioneta con una serie de frenéticos hachazos para hacer más amplio el boquete practicado. Estaba intentando arrancar un trozo de aluminio situado entre dos abrazaderas o algo así cuando se le resbaló el hacha de las manos. Fue a parar abajo entre sus piernas. Sintió que le golpeaba un pie y luego abajo. Abajo el agua y durante unos segundos no quiso aceptar que él había hecho aquello. Durante todo ese tiempo, toda su vida y su lucha, el hacha lo había sido absolutamente todo. La había llevado siempre consigo. Sin el hacha no tenía nada. Ni fuego, ni utensilios, ni armas. No era nada. El hacha era, había sido el mismo. Y se le había caído. ¡Ah! Chilló. Y se atragantó con un gruñido de desesperación por su descuido. El boquete abierto en la avioneta era demasiado estrecho todavía para que fuese de alguna utilidad. Y a partir de ese momento, ya no tenía ninguna herramienta. Esto es lo que debía haber hecho antes. Grito al lago, al cielo, a los árboles. Cuando llegué aquí, yo debería haber hecho esto. No ahora. No ahora. Aguantó un poco todavía y se dejó caer en la balsa un momento y sintió pena de sí mismo, de su estupidez. Pero, como la vez pasada, la autocompasión no sirvió de nada y comprendió que únicamente le quedaba una línea de acción. Tenía que recuperar su hacha. Tenía que bucear y recuperarla. Pero, ¿qué profundidad había? En la parte honda de la piscina del colegio no tenía ningún problema para tocar el fondo y tenía, estaba muy seguro, alrededor de tres metros y medio. Ahí resultaba imposible saber a ciencia cierta la profundidad exacta. La parte delantera de la avioneta, escorada por peso del motor, evidentemente estaba anclada en el fondo, pero subía hacia la superficie en ángulo, así que la profundidad del agua no coincidía con la longitud del aparato. Se incorporó fuera del agua para facilitar la expansión de su pecho, hizo dos profundas inspiraciones, se inclinó y se sumergió, estirando los brazos y impulsándose con los pies contra el fondo de la balsa. La primera bátida le hizo recorrer unos dos metros y medio. Pero la visibilidad alcanzaba tan solo metro y medio más y aún no podía apreciar el fondo. Braseó otros dos metros más mientras la presión le zumbaba en los oídos hasta que se apretó la nariz y se los hurgó con pequeñas sacudidas y, precisamente cuando se le agotaba el aire y iba a iniciar el movimiento ascendente, creó vislumbrar el fondo, a metro y medio por debajo de él todavía. Su salida a la superficie fue como una explosión, golpeándose la cabeza contra un lado del timón de profundidad cuando salió como una ballena a coger aire, arrojando el aire viciado hasta que empezó a jadear, renovándolo. Debería llegar a mayor profundidad todavía y sobrarle tiempo para buscar mientras estuviese abajo. Estúpido, se dijo una vez más, maldiciéndose, pedazo de animal. Respiró una y otra vez, hinchando el pecho al máximo de su capacidad. Luego infló por última vez los pulmones cuanto pudo, se dio la vuelta y se sumergió de nuevo. Esta vez formó una flecha con los brazos y utilizó el fondo de la balza para impulsarse con toda la potencia de sus piernas, salir disparado instantáneamente como un resorte y descender embalado. En cuanto notó que perdía algo de velocidad, empezó a extender con fuerza los brazos hacia los costados como si fueran paletas, impulsándose con sus piernas como las ranas, y esta vez tuvo la fortuna de rozar el barro con el rostro. Meneó la cabeza para aclararse los ojos y miró a su alrededor. La avioneta desaparecía hundida enfrente de él. Supuso que podría ver las ventanillas y eso le hizo pensar de nuevo en el piloto. Sentado dentro y luchó por apartar semejante pensamiento, pero no pudo ver el hacha. Las reservas de aire estaban empezando a agotarse en su cerebro y comprendió que le quedaba pocos segundos ya, pero aguantó un momento y intentó desplazarse un poco y, cuando ya estaba a punto de quedarse sin aire, consciente de que pronto iba a respolar, vio el mango sobresaliendo del fango. Hizo una tentativa con la mano para agarrarlo, falló, la extendió de nuevo y notó los dedos muy cerca de la goma del mango. Lo hació y con un solo movimiento pateó contra el barro y tomó un pulso hacia arriba. Pero ahora sus pulmones estaban a punto de estallar y notaba destellos luminosos en el cerebro, explosiones de color, y iba a absorber una bocanada de agua y tragársela hasta inundar los pulmones. Y, en el preciso instante en que abrió su boca para aspirar, para tragarse todo el agua del lago, su cabeza resopló en la superficie y en la luz. ¡Chach! Fue como si un globo hubiese reventado. Una vez tras otra, expelió el aire viciado y absorbió el nuevo. Y llegó hasta el borde de la balsa y se agarró a ella, no haciendo otra cosa que respirar, hasta que pudo pensar de nuevo con el hacha apretada y brillando en su mano derecha. ¡Perfecto! La avioneta. Todavía la avioneta. Regresó al boquete de fuselaje y empezó otra vez a picar y atajar, desgajando a trozos las láminas del aluminio. Pero resultó una faína lenta porque ahora lleva con mucho tino. Manejaba el hacha con sumo cuidado porque dio hachazos y desgarró hasta que logró abrir una brecha suficientemente ancha como para meter la cabeza y los hombros y asomarse dentro. Estaba todo muy oscuro dentro del fuselaje. No podía ver nada. Por supuesto, nada del equipo de supervivencia. Había algunas brisnas y trozos de papel flotando en la superficie dentro de la avioneta. Suciedad del suelo de la avioneta que había quedado flotando, pero nada que tuviera importancia. Bien, se dijo. Esperabas que esto iba a ser fácil. Tan fácil como abrir y nada más abrirlo, coger el equipo. Tendría que ensanchar más aquello. Mucho más si quería fisgar ahí dentro y ver qué podía encontrar. El equipo de supervivencia era una bolsa de nylon con cremallera. O a lo mejor de lona o algo así. Y les pareció recordar que era roja o era gris. Bueno, tampoco tenía eso tanta importancia. Debía de haberse desplazado cuando el avión chocó y podría estar retenido debajo de algún trasto. Empezó a dar golpes otra vez, cortando el aluminio y arrancándolo en pequeños triángulos, colocándolos en la balsa conforme los iba desprendiendo. No debía desperdiciar nada en adelante, pensó, porque quién sabía si no le serían de agua alguna utilidad más tarde. Fragmentos de metal, puntas de flecha o ceñuelos. ¿Quién sabía? Y, cuando por fin dio por terminado su trabajo, había despejado el lado y parte superior del fuselaje que sobresalía por encima del agua. Había atajado abajo en el agua hasta donde había podido llegar y tenía una brecha casi tan grande como él, sin contar con que se hallaba atravesada y entrelazada de tirantes de aluminio o quizá de acero. No lo podía asegurar. Largueros y cables Era un endemoniado revoltijo enredado, pero tras cortar unos cuantos tirantes, había espacio más que suficiente para poder desenvolverse bien por ahí y penetrar el interior. Se contuvo unos instantes, incómodo ante la idea de meterse en la avioneta. Y si la cola se bandeaba y se hundía hasta el fondo, y él quedaba encajonado dentro y no podía salir. Era un pensamiento temeroso. Temeroso, no, temeroso. Y se encontró dentro de la cola con la cabeza fuera de la superficie del agua y las piernas apoyadas en el piso inclinado. Cuando estuvo preparando, hizo una profunda inspiración y se impulsó hacia adentro con las piernas por el suelo. No palpó nada que no fuesen las planchas del suelo. Arriba, una nueva respiración. Luego se agarró a los tirantes que estaban ya debajo del nivel de agua y se impulsó hacia abajo, sin dejar de accionar las piernas cada vez más abajo, hasta casi llegar a los respaldos de los asientos. Y finalmente, en el lateral izquierdo de la avioneta, creó que sus pies chocaban contra ropas o lona. Arriba, a buscar más aire. Inspiración profunda. Un nuevo impulso agarrando a los tirantes. Y un descenso tan rápido como pudo hasta que se trabó con los pies abajo y chocó de nuevo con aquello. Definitivamente, lona o nylón reció, y esta vez, al presionar con un pie, le pareció notar algo adentro, algo duro. Tenía que ser la bolsa. Desplazada hacia adelante por el choque, estaba atascada entre los respaldos de los asientos y atrapada en algo. Intentó alcanzarla y tirar de ella, pero ya no le quedaba aire y subió a buscar más. Una vez llenos de los pulmones con una honda de inspiración, salió otra vez disparado hacia abajo, apoyándose en los largueros hasta que estuvo casi ahí. Luego, poniéndose cabeza abajo, agarró la tela. Era el equipo de supervivencia. Dio un tirón y unas sacudidas para deshacerlo, y en el preciso instante en que lo desprendió y en que su corazón le dio un vuelco, al notar que aquello subía, miró hacia arriba, por encima de la bolsa. Gracias a la luz que entraba por la ventanilla lateral, una difusa claridad verduzca a causa del agua vio la cabeza del piloto. Solo que aquello ya no era la cabeza del piloto. Los peces. Nunca se lo habrían imaginado, pero los peces, esos mismos peces que él se había estado comiendo, también tenían que comer. Habían estado con el piloto durante todo ese tiempo, casi dos meses, mordisqueando y rellendo, y todo cuanto quedaba era la calavera no monda del todo. Cuando miró hacia arriba, ésta se bamboleaba liberamente. Demasiado, demasiado. Su mente lanzó al arido, se espantó, y él dio un respingo hacia atrás y se puso enfermo ahí mismo en el agua. Tan enfermo que se ahogaba y intentaba respirar agua. Pudo muy bien haber terminado ahí, igual que piloto, donde casi había terminado cuando ambos habían llegado por primera vez. Solo que sus piernas dieron una potente sacudida. Se trató de algo instintivo, medio más que otra cosa, medio de lo que había visto. Pero dieron la sacudida y impulsó, y él se vio lanzando hacia arriba y salió proyectando a la superficie, todavía encerrado en la jaula de largueros y cables. Su cabeza chocó con un tirante cuando intentó pasar sin tocar obstáculos. Alzó el brazo para agarrarse a él y quedó libre en el aire, suspendido en el interior de la cola. Se quedó colgado de esa forma varios minutos, jadeando y palpeteando y boqueando con ansia del aire, luchando por borrar la imagen del piloto de su mente. Se fue muy despacio. Se dio cuenta de que jamás llegaría a desaparecer por completo. Pero miró hacia la orilla y ahí estaban los árboles y los pájaros. El sol estaba ya bastante bajo y amarillo sobre su refugio, y cuando cesó de toser, pudo oír los apacibles sonidos de la tarde, los tranquilizadores sonidos, los sonidos de los pájaros y de la brisa entre los árboles. La tranquilidad se apoderó de él y al fin ya pasó su respiración. Todavía quedaba muchísimo por terminar. Había un montón de trabajo que hacer. La bolsa estaba flotando a su lado, pero aún tenía que sacarla fuera de la avioneta y colocarla sobre la balsa. Luego tenía que llegar a la orilla otra vez. Serpenteó a través de los largueros. Le pareció más complicado que cuando entró y tiró la bolsa, pero ésta se resistió. Era como si no desease abandonar la avioneta. Dio estirones y empujones bruscos y no terminaba de pasar. Al final tuvo que variar su forma, recolocando lo que contenía en el interior, empujando, tirando por los lados hasta que la estrechó y la dejó alargada. Fue difícil incluso cuando cedió y tuvo que empujar primero hacia un lado, después hacia el otro, unos dos centímetros cada vez, estrujándola. Todas estas operaciones le llevaron cierto tiempo y cuando al fin sacó la bolsa y la tuvo sujeta sobre la balsa, ya era casi de noche. Tenía rotos hasta los huesos de tanto trabajo, tanto trabajar en el agua todo el día. Estaba helado y todavía le quedaba empujar la balsa hasta la orilla. Pensó muchas veces que no lo lograría. Con el peso añadido de la bolsa, que parecía pesar más fuera del agua que dentro, más el hecho de que él se había debilitado considerablemente durante todo el día, la balsa daba la impresión de no avanzar. Pataleó y braseó y empujó, eligiendo el camino más corto en línea recta hasta la ribera, colgándose de la balsa muchas veces para descansar y volviendo a la carga de nuevo y agitándose furiosamente una vez tras otra. Aquello parecía que iba a ser eterno y cuando sus pies tocaron el fondo por fin y pudo empujar apoyando en el barro y deslizar la balsa entre los hierbajos de la orilla hasta chocar contra la tierra, estaba tan debilitado que ya no pudo resistir más. Tuvo que salir a gatas tan reventado que ni siquiera se dio cuenta de que los mosquitos se estaban abalanzando sobre él como una cenicienta y enraviada nube. Lo había conseguido, fue cuando pudo pensar en ese instante, fue cuánto pudo pensar en ese instante. Lo había conseguido, estaba fuera del lago. Arrastró la bolsa hasta tierra firme y empezó el largo acarreo. No podía levantarla por la tierra hasta su refugio. Durante dos horas, casi tres, estuvo arrastrándose por el suelo y dando tras pies, esperando las nubes de mosquitos, a veces a pie, las más de las veces de rodillas, para dejarse caer finalmente sobre la bolsa y dormirse en cuanto ganó la arena en frente de la puerta. Lo había conseguido. Lo había conseguido.